Hicimos el conversatorio de la articulación de la política pública distrital de transparencia con la política pública nacional de transparencia, que está en proceso de formulación. En el marco de este conversatorio presentamos el primer avance de seguimiento a la política pública en estos 18 meses de implementación en que va el cumplimiento de metas y productos. Tuvimos hoy la oportunidad de participar en un evento muy importante en donde se presenta un estado de la articulación entre la política pública nacional en materia de transparencia y la política pública distrital de transparencia y cero tolerancia contra la corrupción. Específicamente tuvimos la oportunidad de presentar los avances del componente local de esta política. Esto es el conjunto de acciones que hemos venido liderando en la Secretaría de Gobierno para garantizar que las alcaldías locales en sus procesos, en sus procedimientos y especialmente en todo lo que tiene que ver con la contratación pública mejoren las condiciones de transparencia, la pluralidad de oferentes, el seguimiento y la visibilidad de los procesos. Estuvimos todo el año haciendo mesas en distintos territorios nacionales. Hicimos 24 talleres con funcionarios públicos, universidades y ciudadanos con el fin de recopilar toda su diagnóstico. Porque nosotros somos de las entidades que nos postulamos para hacer el diagnóstico de todas las entidades del discurso e iniciar la implementación de la política pública. Yo hoy en los casos de la veanería, porque con los caminos de la veanería hemos realizado el avance en muchos de los temas de la implementación que no teníamos en la entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!